Dicen Como dicen Mentejas, el DJ, Meta Base La revolución Señoras y señores Representamos La revolución de Cuefa Hoy mamá me siento Me siento contento Hoy mamá me siento Me siento violento Hoy mamá me siento sentiento Una clave bien helado y el abispa me encuentro Y sigo bailando, y sigo bailando, y sigo bailando Y sigo bailando, y sigo bailando, y sigo bailando Llegamos de vuelta con el cumbión Pa' que tú lo bailes bien sabroso Escucha el sonido del acordeón Suena sacondra, suena el tambor Tambor, tambor, tambor Y en la pista bailas cumbia huepa De dos pasitos y de brejitos Mujeres bailando bien suavecito El DJ tocando, siempre apoyando La cumbia huepa, siempre sonando Son los kills de ruepa Porque Colombia, con esta cumbia Que ya está sonando Mentele, mentele, mentele sabor Como dice Dime, dime, dime Mádenos otra vez Mádenos otra vez Mádenos otra vez